El Festival Internacional Vegano de San Cristóbal tiene como fin llevar conocimientos a las personas para que puedan vivir de manera sustentable. Por ejemplo, el primer día, que es el primero de septiembre a las 5 de la tarde, tenemos una conferencia que se llama Permacultura Vegana. Permacultura encierra dos términos, cultura y permanente, y vegano en no consumo de productos cárnicos ni de procedencia animal. Entonces, a través de esta conferencia, es súper sencillo el principio de la permacultura vegana, es cocinar, guardar las semillas y luego ponerlas en el jardín. Es un proceso circular de toda la vida. Cada vez que cocinas, guardas las semillas en un lado, guardas tu composta en otro lado, y siempre que acabas de cocinar, vas y depositas las semillas en el jardín, les pones un poco de tierra, le pones composta, le pones la tierra. La composta se echa a perder, se convierte en nutrientes, conforme las semillas se van secando y van germinando. Entonces, es un proyecto integral. Es sumamente importante en lo económico, cuando empecemos nuestro sistema de permacultura, comprar, consumir a las personas de proyectos locales. Entonces, consumir vegano, orgánico y local, es lo más importante del mundo. Entonces, les recomiendo, de la manera más humilde y más humana, salir al mercado, ver quién tiene verduras sin etiquetas, y ahí podemos comprar, y ahí vamos a encontrar las semillas para sembrar en nuestro jardín. El día 2 de septiembre a las 5 de la tarde también, tenemos un taller de mole. El mole va a ser mole vegano, entonces usamos la receta tradicional de hace 8000 años. En sí, la comunidad maya, las personas estaban aquí dispersas, y a través del cultivo del maíz y de la milpa, cuando se creó la milpa hace 8000 años, se empezó a hacer la organización y empezaron a comer. Entonces, empezaron a comer con los productos nativos, que era el tomate, era la cebolla, era el cacao, el cacahuate, por eso se llama cacahuatl, por eso se llama cacao. Entonces, eran, son productos nativos muy antiguos, y vamos a hacer el mole vegano. Y el día 3, vamos a tener un taller donde vamos a enseñarles a las personas a hacer queso vegano, de almendra. Vamos a aprender a hacer guacamole, y vamos a aprender a hacer varias salsas mexicanas. En sí, el proyecto total tiene un costo sugerido de mil pesos. Eso es para apoyo al siguiente festival vegano, que sería en diciembre, vamos a hacer como las cuatro estaciones de Vivaldi, los cuatro festivales veganos de San Cristóbal, por año. Entonces, vamos a darles el día 3, este curso, y los tres tienen un costo de mil pesos sugerido. Si no puedes, bueno, pues da menos, pero la onda es de que aprendan, aprendan a vivir, a convivir y a vivir en la madre tierra con las especies en armonía. Algo que es sumamente fatal, es que estamos consumiendo animales, y estamos modificando la genética de los animales. Por ejemplo, las cerditas que nacen en su santuario, le cantan a los bebés cerditos, y los cerditos que nacen en fábricas de carne, se comen unos a otros, y eso es lo que está comiendo la gente. Por eso hay mala salud en las calles, por eso hay violencia. Entonces, el veganismo es el próximo paso en la evolución de los seres humanos. Un mundo sin violencia, un mundo sin armas, un mundo sin corrupción, un mundo en donde la inocencia fabrica bellezas, casas hermosas, proyectos de permacultura. Eso es el festival vegano. Se llama Salva la Tierra San Cristóbal Vegan Fest 2023, quedan cordialmente invitados. Yo soy su anfitrión, Gerardo González Miranda. Tenemos una librería vegana, donde se sirve la mejor comida vegana, somos cinco estrellas aún. Vamos invictos, con la fuerza que nos da la madre tierra y el veganismo. Estamos en Madero número 108, zona centro, San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Pueden ver nuestro Wordpress, telemaizrelax.wordpress.com. En Facebook somos ArtLibreriaVeganCinema y en Instagram somos ArtLibreria108. Que tengan un bonito día, los esperamos. Entonces el Vegan Fest es 1 y 2 de septiembre, el primero a las 5 de la tarde es una conferencia. El día 2 y el 3 tenemos talleres de cocina vegana a las 5 de la tarde, empiezan todas las actividades. Pueden venir antes a ver qué onda si no completan los mil pesos por las tres actividades, que realmente es muy barato, porque incluyen alimentos además. Todas las actividades incluyen alimentos, ¿vale? Entonces que tengan un muy bonito día, un abrazo cósmico y pues para tratar de cambiar ya nuestro planeta, que sea un planeta hermoso. Gracias, adiós, namaste.